Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto recibió este lunes en la residencia oficial de Los Pinos a Roger Goodell, comisionado en jefe de la NFL, reunión que se realizó con motivo del partido que sostendrán los Raiders de Oakland y los Texan de Houston en el Estadio Azteca. Los dos jefes máximos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko e Iván Márquez, llegaron hoy a Bogotá para la firma del nuevo acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Luego de cuatro días de intensa actividad, este lunes concluyó el Festival Internacional del Globo 2016, el cual rebasó las expectativas al dejar satisfechos a los miles de visitantes nacionales y extranjeros. El desarrollo del buen fin ha superado las expectativas, ya que los mexicanos salieron a comprar y ayudaron a la reactivación de la economía, declaró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana. El intérprete español Miguel Bosé presentará en México su nueva gira Estaré, del 16 al 18 de febrero en el Auditorio Nacional, y en la que incluirá el concepto de su más reciente álbum, Bosé MTV Onplug, así como sus mayores éxitos. El escritor mexicano Yuri Herrera recibió en la Academia de las Artes en Berlín el Premio de Literatura, Anna Segers, de manos de la presidenta de la Fundación, Francisca Muche, quien destacó la gran calidad de su joven obra. El alemán Jürgen Klinsmann fue despedido hoy como entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos, luego de dos derrotas consecutivas frente a México y Costa Rica, en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo Rusia 2018. Notimex, comunicación global.